En la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Viedma, se contó con la aprobación de varios proyectos, los cuales dicen, a través de la información oficial, que fueron aprobados por unanimidad. Dentro de los proyectos que se aprobaron está la creación de un registro de casas y departamentos de alquiler turístico en todo el ejido municipal. También está la propuesta que surge del Ejecutivo Municipal con el fin de regular y promover estos alojamientos temporarios. La eliminación al pago de la habilitación comercial a los emprendedores comprendidos en lo que se conoce como el régimen de la Minipime, que se encuentran inscriptos en la Administración de Ingresos Públicos, lo que usted conoce como la AFIP, en el régimen de monotributo o en el régimen general enmarcado en el programa FOPIME. La denominación al espacio verde ubicado en el centro de la lobería con el nombre Ángel Cayetano Palito Arias, en reconocimiento a su persona por haber contribuido al desarrollo y cuidado de nuestro patrimonio histórico, turístico y cultural. Mientras que en una segunda vuelta, el proyecto de ordenanza tarifaria, periodo fiscal 2023, fue aprobado en general por unanimidad y en particular por mayoría. Esto es lo que ocurrió, repito, en la última sesión del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Viedma.